Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver las canciones de Spotify reproducidas recientemente, es decir, el historial de las últimas canciones que se han escuchado con tu cuenta. Esto es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Si habéis escuchado alguna canción que os haya gustado y ya no sabéis cuál ha sido, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Una vez entréis en Spotify, nos dirigiremos a nuestro perfil, arriba a la izquierda pulsando la foto de perfil que tenemos. Una vez se nos abra este apartado, ya nos va a aparecer en segundo lugar el menú de historial. Pulsamos encima y ya vamos a ver todas las canciones que se han reproducido. Por ejemplo, Ayer. Así ya nos van a aparecer todas las canciones que se reproducieron ayer. Y así, durante todo el rato, los separan por listas de reproducción. Por ejemplo, también esta es otra lista, esta canción, etc. Y así el sábado 24, el viernes 23, etc. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.